Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo de ira. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo de ira. Bueno, amigos, aquí estamos con la Agria 3001. Estamos labrando, estamos llenando el terreno para la próxima siembra. La verdad es que lo hacemos muy en breve. Vamos a tratar de dejar la tierra lo más llanahita y lo más parejita posible. ¿Vale? Vamos a darle un tundaito bueno. Pero antes de nada, ya que le dais like a mis vídeos, uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Bueno, yo sé que vais a ver poco del vídeo, ¿vale? Porque la verdad es que es un poco complicado sacarlo. Todas las imágenes quiero sacar, pero para que veáis, va a intentar funcionar de una manera bastante fácil. Volvemos otra vez a la Agria 3001, amigos, porque es una motoazada bastante buena. Es una motoazada que da un resultado bastante bueno en el trabajo. Pero tiene un problema bastante complicado. Como veis en el vídeo aquí, no tiene marcha atrás. Esto la hace una máquina dificultosa a la hora de maniobrar con ella. ¿Vale? Porque es una máquina que trabaja muy bien, muy buen motor, muy buena caja de cambio. Pero el problema es que tiene dos velocidades, hacia adelante y no hacia atrás. Es lo malo de esta máquina. La parte de que es muy buena. Yo siempre he recomendado tener una máquina que trabajara de tal manera que fuera más fiable. ¿Por qué era y sí más fiable? Porque tuviera marcha atrás. Tiene tres velocidades. De hecho, mis amigos están comprando la Honda. La Honda va muy bien. La Campeón también va muy bien. Y también hay otras más. La Roteco también está yendo muy bien. Tiene un muy buen motor de gasolina. Y también 10. Todo es que tenga una velocidad... Para atrás o dos. De inconveniente, lo que sea. La cuestión es que sea lenta y fuerte. ¿Sabes? Lenta y fuerte. Para que vaya bastante bien. ¿Sabes? ¡Estáte quieto! ¡Quita! A ver. Y ese es el problema. Entonces, en este vídeo que yo quería poner los intencionales, que la águila 3001 es muy buena. Pero el problema que tiene el inconveniente siempre lo diré. Y lo diré en muchos vídeos, que es la marcha atrás. En fin, amigos. Yo cada uno que haga lo que quiera. Yo no la vuelvo a comprar agria también por el tema de que va por piñones. No va por cadena. Esta máquina va por cadena. Por eso es una de las mejores que hay. En ese sentido. La transmisión por piñones corre... Cuando coge piedra, coge cosas, corre los dientes y tiene un problema. Sí. Bueno, pues vamos a darle caña. Vamos a situar a la máquina. ¿Vale? Y vamos a poner que esto funcione bien. ¿Vale? Es lo importante, amigos. Yo os recomiendo que cuando compré una motocicleta tenga velocidades en marcha atrás. Y sobre todo que sea diesel o gasolina. Da igual que a nuestro gusto. Pero que trabaje con esas velocidades. Os la recomiendo. Bueno, vamos a seguir con el tajo. Que nos queda un ratito todavía. Y queremos terminarlo para empezar a guiarlo para sembrar. Voy a poner aquí... Con permiso, amigos. Ahí está. Creo que podéis coger bastante bien. Vamos a ir poniéndolo bien. Coge bastante amplio de trabajo. Ahí va. Creo que va a ir bien. Bueno, vosotros ya lo veréis cómo trabaja la máquina, ¿vale? Lo voy a hacer solo. No tengo pinche cámara esta vez. Vamos al tajo. Echo. Uno. 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 Dos. Uno. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues este es el vídeo que yo quería subir para que lo veáis Ya sabéis, Hagria 3001 Vamos a nivelar campo Está de escándalo El único conveniente que tiene es que no tiene marcha atrás Es una buena máquina, muy buena, muy buena, muy buena Y nada, si os gusta el vídeo, dale like unidos a mi canal, amigos Si tenéis alguna duda, escribiré debajo del próximo vídeo Que lo responderé lo antes posible ¡Uf! Ya lo tengo Mirad, estirad Estirad Aquí está conmigo No se separa nunca de mí Adiós amigos, adiós